¡Muy buenos días! Mi nombre es Arica Zapata, periodista y otra capesina con ustedes. Gracias por estar pendientes de nuestro contenido cada mañana. Bienvenidos a la finca de hoy. ¿Cuáles son las diferencias y las similitudes entre los encilajes y los suplementos nutricionales? Aquí se los contamos. Además verán la experiencia de las colmenas artificiales para las abejas. Acompáñenos en este recorrido agropecuario por Colombia. Muchos de los ganaderos se cuestionan acerca de qué clase de alimentación debe ser la adecuada para sus bovinos. Por esta razón, realizaremos una comparación acerca de los beneficios que aportan encilajes y suplementos proteicos. Con el fin de poder establecer cuál es el más adecuado de acuerdo con el propósito productivo y según las características climatológicas donde se encuentra su vato. Tradicionalmente los ganaderos de la zona utilizan como una herramienta para suplementar sus ganados en verano el silo de maíz o el silo de otros tipos de forrajes como el sorgo o ciertos pastos de corte. El encilaje es uno de los alimentos que reciben los bovinos en países que presentan diferentes tipos de trópicos donde se pueden adaptar fácilmente este tipo de árboles. El objetivo que se busca con estos es que aporten la cantidad de nutrientes necesarios para el desarrollo y producción de carne y leche en el ganado. Sin embargo, es indispensable que el productor realice una buena conservación de forrajes ya que en épocas de sequía su disponibilidad disminuye. Tenemos que tener en cuenta que este tipo de materias primas o de productos contienen un alto contenido de humedad. Haciendo una comparación del valor biológico del silo con este tipo de productos, este tipo de suplementos, vemos que el silo de maíz tiene una humedad muy elevada, casi del 80%, o sea, la quinta parte solamente es materia seca. En el encilaje es de gran importancia el tema de la temperatura, debido a que para que este se pueda conservar de manera óptima, debe estar sometido a una temperatura que sea inferior a los 30 grados centígrados, con el fin de que el forraje obtenga un alto nivel nutritivo que depende de la fermentación controlada en el silo. Si el silo de maíz tiene alrededor de un 6 a 7% de proteína, muchas veces no va a ser suficiente para una vaca extraer toda esa proteína que la flora ruminal la extraiga de esa fibra, de ese cuerpo alimenticio, que no nos va a redundar en buenos resultados. Los suplementos proteicos, por su parte, ayudan a brindar el alimento nutricional que requieren los bovinos en épocas de altas temperaturas, donde disminuye la producción de forrajes, este tipo de suplementos estimula la fermentación ruminal, aumentando la capacidad de energía y proteína para el ganado. Estos suplementos están compuestos por carbohidratos, proteína, grasa, vitaminas y minerales. Con este tipo de suplementos vemos que la humedad del producto no supera el 5% de humedad, lo que nos da un alto contenido de materia seca y de buen valor biológico. Con este producto tenemos unos niveles de proteínas por encima del 25%, tenemos unos niveles de minerales muy altos, muy balanceados en el tema de la relación calcio-fósforo, en el tema de microelementos como calcio, zinc, que hacen que la respuesta en las vacas, como en los terneros, sea mejor. Para un productor el uso de suplementos proteicos en épocas de sequía constituye una posibilidad para mejorar el aumento en peso y el óptimo desarrollo de sus bovinos en crecimiento. Pues con este tipo de alimentos el ganado puede llegar en promedio a ganar peso de 200 a 300 gramos por día. Tiene aquí resultados de terneros que están ganando entre 10 hasta 15 kilos adicionales en el desteto. Entonces, y el kilo de un ternero desteto es mucho mayor que el de un animal de seba. El encilaje en comparación a los suplementos proteicos no tiene un periodo de vida prolongado en el mercado, debido a que su periodo de conservación no es tan extenso y presenta pérdida de carbohidratos y nutrientes en el silo. El valor de un kilo de silo de maíz se encuentra en promedio en 1.700 pesos, mientras que un kilo de materia seca como compuesto proteico está alrededor de 2.000 pesos. Con este tipo de productos vamos a sobrepasar esas expectativas. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar que la reproducción en la época crítica de verano se va a sostener, incluso puede superarse en algunos casos porque la humedad relativa se baja y eso hace que la parte reproductiva de las vacas respondan mejor. Si un bovino no ingiere la cantidad suficiente de grasas, proteínas o carbohidratos, no podrá tener un óptimo rendimiento, ya que presentaría una disminución en producción de leche, lo que también afectaría a sus crías. La carencia de minerales origina falta de celo, crecimiento insuficiente de los huesos y pérdida en el pelo. Sin las vitaminas esenciales, estos animales pueden presentar ceguera e inflamaciones articulares. ¿Sabía usted que todas las abejas no necesariamente viven en colmenas? Pues hay unas como las que se encuentran en el Jardín Botánico de la ciudad de Bogotá, a las cuales les gusta hospedarse en un hotel hecho con manos de capital humano. Hasta el momento se han podido documentar dos tipos de abejas que han creado nidos en este espacio, las cuales son las megachile y las coletes. Este hotel se encuentra construido con madera perforada, pitillos, tubos de papel y ramas secas de tintillo. Además, esta instalación cuenta con un techo para prevenir infiltraciones del agua. Estos hoteles para abejas tratan de simular la colmena tradicional donde estas viven. Lo que se busca con este centro de hospedaje es crear un hábitat, el cual se pueda monitorear para obtener información sobre los hábitos reproductivos, alimentación y comportamiento de estos animales, con el fin de proteger las especies nativas de abejas. Y lastimosamente hemos llegado al final de nuestro programa, pero espere mañana más historias, anécdotas e información del campo colombiano. Las personas que están en otros países nos pueden ver a través de la señal de Caracol Internacional y ustedes a través de las redes sociales que aparecen en pantalla. Ustedes no solamente son los protagonistas de este programa, también del trabajo de la tierra del país. Hasta pronto.